Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del gato mao egipcio. La apariencia exótica del gato mao egipcio es solo el comienzo de la magia de esta raza. Los propietarios del mao egipcio lo encontrarán únicos en muchos aspectos, además de sus llamativos patrones de pelaje manchados. Estos gatos muestran una inteligencia excepcional y exhiben una lealtad feroz hacia su dueño comparado con la de un perro. Aunque se han domesticado, han conservado varias características de sus antepasados. Estos incluyen la mancha salvaje y un colgajo de piel que se extiende dentro del flanco hasta la pata trasera, lo que le permite al mao tener una notable libertad y agilidad. Al gato mao egipcio también le encanta jugar con agua y son lo suficientemente inteligentes como para aprender a abrir el grifo. A pesar de sus altos niveles de energía, adoran acurrucarse en su regazo para una sesión de siesta. Ellos son geniales, incluso con los niños pequeños y otras mascotas con las que pueden mantenerse al día con su estilo de vida. Origen del gato mao egipcio. Los gatos fueron venerados en Egipcio durante miles de años e incluso elevados al estatus de dioses, un hecho que nunca se olvidará. Se cree que el gato mao egipcio se originó en Egipto, una teoría respaldada por la investigación realizada por un genetista felino Leslie Lyons, así como por evidencia arqueológica en forma de obras de artes antiguas que representan gatos muy manchados, con las mismas marcas distintivas que tienen los mao egipcios hoy. Posiblemente descienden de un pequeño gato salvaje africano. Este es el único gato domesticado con un patrón natural de manchas. La gente comenzó a criar selectivamente el gato mao egipcio en 1950. El primer mao importado a los Estados Unidos vino desde Italia a través de la princesa rusa Natalie Trubetskoy. Al principio los criadores tenían un asertivo genético limitado para extraer, lo que dificultaba mantener las cualidades deseadas de apariencia y temperamento. Pero las importaciones recientes han mejorado la situación gracias al cruce con otras razas. Temperamento del gato mao egipcio. Se dice que las personas se sienten atraídas por un gato mao egipcio debido a su aspecto exótico, pero se enamoran de ellos por su personalidad contagiosa. Son absolutamente encantadores y verdaderamente únicos. La raza es amigable con todos los miembros de la familia y las personas que conocen, pero tienden a ser más cautelosos con los extraños. Es extremadamente curioso y extrovertido. Este gato no le tiene miedo mientras esté en su propio territorio, lo que lo convierte en una mascota maravillosa. También les encanta aprender trucos e interactuar con los niños siempre que los traten con respeto. Salud y vida. Aunque tanto el gato de raza natural como los mixtos se enfrentan riesgos de salud genético y no genéticos, los criadores coinciden que el mao egipcio es un gato generalmente saludable, con las únicas predisposiciones para las enfermedades de urolitasis y deficiencia del piruvato quinaza. Suelen vivir unos excelentes 12 a 15 años. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.